Música O sea, me emociona mucho la idea de que compartan mucho lo que es el arte con diversas nacionalidades porque no solo estamos los que somos ecuatorianos ni lojanos, estamos diversos países o sea, el año pasado estuvieron argentinos, franceses, italianos, estadounidenses, de todo y me agrada muchísimo lo que es que repitan este evento porque que compartan el arte así de manera tan abierta y que le permitan al público expresarse me parece bastante bien de hecho Música Siempre estamos tratando de compartir lo que tenemos en nuestro corazón con el arte porque nos gusta ver reír a la gente porque es lo que queremos en este mundo, ¿no? un cambio de amor Música Música Música